Hace ya tiempo que saltaron todas las alarmas por la salud mental de los jóvenes, por el llamativo incremento de lesiones y de ideas suicidas entre adolescentes. La última estadística ya reflejaba un tremendo aumento de suicidios que marcó un nuevo máximo histórico en España. Entre los 15 y los 29 años ya es la principal causa de muerte y entre los menores de 15 los casos se duplicaron en 2021. La frase se repite... Hemos detectado un aumento en los casos de suicidio de niños, niñas y adolescentes. En los últimos años... En 2022 veremos también ese aumento que parece ser que va a ser incluso de un 13%. Los estudios avanzan el perfil... Menores entre 13 y 17 años, mujer, migrante, que se autolesiona. Y también las señales de alarma. El comportamiento que mejor predice la conducta suicida es la autolesión, bajada en el rendimiento escolar, problemas del sueño, cambios en el comportamiento, frases del tipo, quiero acabar con todo, ya no aguanto más. Los expertos saben... Maltrato físico, maltrato psicológico. ...que suele haber violencia detrás. Abuso sexual, acoso escolar. Pero la atención es deficiente. Pocos psicólogos clínicos en los centros de salud pública. De los jóvenes que llaman al teléfono a NAR con conductas suicidas, pocos continúan con atención adecuada. Solamente el 44% estaban recibiendo tratamiento psicológico. Una generación enganchada a las redes... Los chavales se aíslen, ni siquiera busquen ayuda afuera. ...con acceso a informaciones... Se habla de métodos, de procedimiento, que también se justifica... ...que alientan el suicidio.